En el capítulo deportivo, la Unión Manilva cosechó su primera derrota de la temporada en casa del Mijas. Habrá que esperar al próximo fin de semana para buscar los primeros tres puntos. No fueron bien las cosas para la Unión Manilva Club de Fútbol en su primera salida de la temporada. El equipo de Antonio Miguel Barragán cayó derrotado por dos tantos a cero en su visita al campo municipal Antonio Márquez de Mijas. Los goles locales se produjeron en el minuto 26 de la primera mitad y la sentencia llegaría a falta de 10 minutos para el término del partido. Con esta derrota, los manilveños ocupan la decimoquinta posición con un solo punto. Tras dos jornadas disputadas, el Club Deportivo Trabuco, Mijas y La Cala son los únicos que han vencido sus dos encuentros y por lo tanto comandan la clasificación. El Manilva tendrá una nueva oportunidad de conseguir su primera victoria este fin de semana en el campo de las viñas. Su rival será Las Lagunas, que con un punto llegan en la misma situación que los locales de cara al choque de este domingo a las 12 del mediodía. Por último, no le fueron mucho mejor las cosas a los juveniles, que perdieron por nueve goles a dos en su estreno liguero en casa del Atlético Benamiel.